¿Qué tal? Soy Janet Hernández, Señorita Grandas 2007 y propia sin la concursante a Señorita Turismo Región de los Altos 2008. Pues aprovecho este medio para invitarlas a su ornamen en Señorita Turismo Región de los Altos en Jalos Potitlán, el 26 de julio, en el Palenque, donde va a estar de variedad Víctor García. Así que los esperamos, no fallen y pues también aprovechar para que disfruten un poco de alguna de las candidatas del Centro y que van a estar presentes aquí en el centro. Hola, buenas tardes, soy Rosa Irene Álvarez, Señorita Jesús Faría, aspirante a título Señorita Regina Los Altos. Hola, soy Liliana Orozco y represento al municipio de San Miguel de la Cámara. Pues muchísimas gracias, no me queda más de que invitarlos a este próximo ornamen y ahí esperamos a toda la gente y a la gente. Muchísimas gracias.